Hola a todos, seguidores de Tutorá TV. Nos encontramos en estos días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Todos sabemos la importancia que tienen estos días y queremos un poquito hablar de este tema y saber lo que podemos lograr. Cuenta el Rav Pinkus en su libro una historia muy peculiar donde había un doctor que se graduó y era su primer día donde le dieron la oportunidad de estar en la sala de emergencia, en la sala de terapia intensiva. Iba a ser el que iba a cuidar y se iba a quedar de guardia toda la noche. Antes de salir, los doctores, las enfermeras, todos, le dijeron tú eres el responsable esta noche de todos los enfermos que tenemos aquí y es muy importante que estés al tanto de todos y que te preocupes y que veas que no haya ninguna cosa, ninguna situación, que se vaya a salir de contexto. Pero cualquier cosa que necesites, cualquier situación que haya, tienes que dar aviso. Aquí está el botón, aquí está la llamada, el teléfono donde tienes que marcar, donde tienes que pedir ayuda. Y con eso tú vas a estar tranquilo. En general, la situación está tranquila, todos están estables en su situación crítica, pero todo puede suceder y en cualquier momento puede haber algún problema. Aquí están todos los datos para tener todo esto. Y en efecto, salió todo el turno, eran las 10 de la noche, estaba todo tranquilo. Y de pronto, a las 11 de la noche del cuarto 5, se sintió mal, empezó a ver un poquito de, entró en apuro, entró en presión, lo fue a atender, salió. Y inmediatamente en el cuarto 7, también estaba sucediendo una situación y también corrió a atenderlo. Y así se pasó toda la noche del cuarto 5, del cuarto 7, luego en el cuarto 11 también. Y cada uno pasó una noche terrible. Y al final, desgraciadamente, hubieron muchos enfermos que fallecieron porque no tuvieron la atención de vida como se requería. Al día siguiente, llegó esta persona, llegaron los doctores y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Es un saldo terrible. Nunca en nuestra historia de este hospital habíamos tenido un saldo tan mal en una sola noche. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no nos avisaste? Dijo, ¿cómo? Hice todo mi esfuerzo. Me esforcé tremendamente. No descansé, ni siquiera no dejen de dormir, porque obviamente que no iba a dormir, porque estaba en un hospital. Pero toda la noche se la pasó de un cuarto al otro. Dijo, no descansé ni un minuto, no paré. Y bueno, los resultados fue que no alcancé a cubrir todas las necesidades de todos. Y desgraciadamente, sí, perdí a algunos pacientes, pero de veras que hice todo mi esfuerzo. Y la verdad es que le eché muchas ganas. Yo no creo que haya ninguna culpa sobre mí. Le dicen los doctores, el encargado del hospital. Dijo, sí, en efecto. Tú hiciste todo tu esfuerzo, le echaste muchas ganas, hiciste todo lo que más y hasta a lo mejor más de lo que tenías que hacer. Pero se te olvidó una sola cosa. Un solo detalle, un pequeño detalle que no tuviste en cuenta. Te dijimos, aquí está el botón, aquí está la alarma, aquí está el teléfono. Tienes que hacer un esfuerzo. No tienes que hacer ningún esfuerzo extra. Tenías que hacer una llamada nada más. Ibas a tener todo el hospital, toda la gente a tu disposición para poder atender todas estas situaciones. Así nosotros nos encontramos en estos días. Muchas veces decimos que estamos y hacemos nuestro esfuerzo para poder ser mejores, para poder mejorarnos. Y de repente nos encontramos ya en estos días donde la situación es crítica. Estamos pasando en una situación donde estamos en terapia intensiva. Lo único que nos pide Boreolam a nosotros es que toquemos ese botón, que hagamos esa llamada, que nos volteemos a él y le digamos, Hashem, por favor, ayúdanos. Dice la Gemara que la única forma de poder ganar la ley, la única forma de poder quitarnos esta fuerza en contra de nosotros es solamente pidiéndole a Hashem que nos ayude. Como dice el Pazuk y dicen los Mefarshim en la Perashah de Kitetzé, dice que cuando una persona sale a la guerra y se enfrenta con su enemigo, entonces Hashem te lo va a dar. Dicen, Javim, ¿quién es el enemigo más grande que tiene la persona? Obviamente que el Pazuk está hablando en una guerra, una guerra normal. Cuando uno sale a la guerra y Hashem puede hacer milagros para salvarnos y hacer que ganemos la guerra. Dicen los Mefarshim que esa guerra que dice la Torah también se refiere a la guerra contra el Yetzirah, contra los deseos malos, contra el instinto malo. Si nosotros salimos a esa guerra y nos enfrentamos a él, entonces Hashem nos va a entregar a nosotros y vamos a poder ganarle. Es decir, que si eso es en todo el año y es en todos los días normales, más en estos días nos encontramos. Que solamente es necesario salir a la guerra, demostrarle a Hashem que queremos estar cerca de ti, te queremos cerca de nosotros. Y si nosotros lo logramos, entonces Hashem va a poder ayudarnos y nosotros vamos a poder salir victoriosos en esta guerra, en este camino que tenemos que avanzar y acercarnos hacia él. Y la pregunta es, ¿y cómo logramos esa ayuda? ¿Cómo logramos hacer esa llamada? ¿Cómo tocamos ese botón rojo, ese botón de emergencia, y nos va a llevar a decir, Hashem, necesitamos tu ayuda? Dicen Hamim, la única forma de llegar a Hashem en estos días, o la principal, obviamente, que cada uno que hacemos actos, donde mejoramos, donde cambiamos nuestras actitudes, eso nos va a ayudar a llevarnos cerca de Hashem. Pero la clave de todo esto es, en estos días, y todos los días en general, y en estos días en especial, es la fuerza que tiene la tefilá, la fuerza que tiene nuestros rezos. Nos reunimos en estos días mucho para hacer tefilá, hacemos muchos rezos, y eso es lo que Hashem nos está pidiendo. Volten a verme, sepan y demuestren que saben que estoy aquí con ustedes, y esa es la llamada de alerta que le tenemos que hacer a Hashem. Nosotros en estos días, las tefilot son el punto central de nuestras reuniones, el punto central de todo lo que estamos haciendo, y esos son los momentos en que, si nosotros un poquito tratamos de entender de qué se trata en esas tefilot, de qué es lo que le estamos pidiendo a Hashem, entonces Hashem va a decir, si tú reconoces que de mí viene todo, entonces yo te voy a dar para ti. Es muy claro lo que dice en Jajamim, que en estos días se decide qué va a pasar en todo nuestro año. Si todo lo que vivimos en este año, que pasó y que terminó, fue y dependió de este día, entonces lo que va a venir el año que entra a Besrat Hashem, va a depender de estos días. Y nosotros nos pasamos pidiendo, por favor Hashem, mándame parnasá, salud, bienestar, buena situación económica, que todos los que están enfermos se curen, por favor, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos. Y de repente, o no nos damos cuenta, que también hay muchas cosas que sí recibimos, y que sí tuvimos este año muy buenas, y no sabemos reconocerlas. El trabajo también que tenemos que tener es, es aprender y reconocer todas las bondades que Hashem nos da, y que nos ha dado por toda la vida. Hoy tuve la oportunidad de leer una carta de una persona en Israel, que él era una persona normal, sana, vivía normal, pero de pronto un día tuvo un accidente, y desgraciadamente quedó paralítico. No siente sus piernas, sus manos, está en una cama, está en el hospital, y se la está pasando en una situación que nosotros la veríamos de una manera muy, muy difícil. Él cuenta en esta carta que aún en la situación en la que él se encuentra, ha logrado reconocer todos los favores que tiene Hashem, y saber agradecerle por cada momento y cada minuto que él está viviendo. Y él dice en la carta algo muy interesante. Dice que cuando nosotros, que él se recuerda cuando él tenía toda su salud normal, y nos dice a nosotros, ahora que tienes toda tu salud normal, y tienes pies, manos, puedes caminar, puedes hablar, puedes moverte, todo lo puedes hacer. Dice, cuando de repente nosotros llegamos a un lugar, y vemos que tenemos que subir, no sé, un edificio, cinco, seis, siete pisos, ¿por qué? Porque tenemos que llegar a algún lugar, y decimos, wow, ¿cuánto? ¿Cuánto voy a subir? Hasta que llegue allá, me va a tomar mucho tiempo, me voy a cansar, me voy a agotar, ¿qué es esta clase de lugares que no tiene un elevador que funcione? Y cada paso vamos a estar como diciendo, bueno, pues ni modo, pero me voy a cansar. Él dice, hay que aprender a agradecer que tenemos dos piernas, que podemos cansarnos, y que podemos subir las escaleras por nuestra propia fuerza. Nosotros mismos podemos llegar hasta allá arriba, solamente, ¿qué tenemos que hacer? Caminar, sí, te vas a cansar, pero gracias a Dios, Baruj Hashem, ¿cuántas cosas buenas tenemos que podemos caminar? La verdad, me sorprendió muchísimo, y él así se pasa enumerando muchas cosas que hacemos en nuestro día a día. Podemos hablar, podemos comer, podemos vivir, podemos ver cuánta gente va a Arminán que no puede ver, o que no tiene la oportunidad de poder salir a la calle, que cada día nosotros tenemos esa oportunidad de tener una familia a nuestro lado, amigos, gente cercana, y a veces nos las pasamos y decimos, Hashem, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me mandaste esas cosas difíciles? Y no nos paramos un minuto a decir, Hashem, gracias Hashem, que me mandaste a mí la oportunidad de qué? De poder caminar, de poder vivir, de poder disfrutar todo lo que yo tengo, de poder comer, que estamos sanos. Entonces, eso se nos olvida. Dicen Hashem en estos días, hay que pedir, claro que hay que pedir, porque dicen los Rishonim, los Hashem de hace 900, 1000 años, que en los días de Rosh Hashanah no era correcto pedir y estar pidiendo cosas materiales. Son días de espiritualidad muy grande que se ve feo a veces como que pedir cosas materiales. Más sin embargo, los Hashem de nuestra época dicen que el que no pide en estos días sus cosas materiales está demostrando y está diciendo como que Hashem no tiene la fuerza de mandárnoslas. Entonces, al revés, dicen, tenemos que pedir y saber qué tenemos que pedir. Pero lo más importante es saber, hay que aprender a agradecer, hay que aprender a decir gracias. En nuestra amidad, nuestro rezo principal que tenemos en todos los días del año, está dividido en secciones. La primera sección de esta amidad es son alabanzas a Hashem. Cuán grande es Hashem, cuán poderoso es, que Él nos manda todo y Él es el que decide todo. Esas son las alabanzas de Hashem. Ahí no se puede pedir nada porque estamos alabando al Rey. Tenemos que aprender a alabar primero. Después viene la parte central de la amidad que es los pedidos a Hashem. Entre semana, te pedimos de todo. Todas las cosas materiales, todas las cosas las pedimos en esas Berajot. Y al final, la tercera parte que es la parte de agradecimiento. Y muchas veces nos las pasamos esa parte como que muy rápido. Muy rápido avanzamos porque ya estamos terminando y es la parte como que ya queremos terminar y se pasa rápido. Dicen, Jajamim, que en la primera parte y en la última parte no podemos pedir cosas materiales. ¿Por qué no? Porque estás en momentos de alabanzas y en momentos de agradecimiento para pedir estar a la parte central. Sin embargo, una vez escuché de Ham Shaul Kredi que dice en la última parte después de la Berajot de Modim que es agradecimiento, viene una Berajot que se llama Sim Shalom que es pon paz. Pon la paz entre nosotros y ahí volvemos a pedir una cosa impresionante. Algo muy impresionante como si analizamos cada una de las partes estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y dicen Jajamim no que no se podía pedir. Cuando los Jajamim hicieron la Midah la hicieron de esa manera y pusieron un pedido al final dentro de la Berajot de agradecimiento. Dicen Jajamim cuando una persona agradece y sabe agradecer entonces ya tienes otro nivel. Ya llegaste a otra categoría. Si llegaste a esa categoría puedes pedir lo que tú quieras. Dice, escuché una vez una historia de Rav Shlomo Levinstein Schlitt en Israel que contó el nombre de un Rav que vive en Nueva York que él vivía en Israel y tuvo un accidente también y perdió la capacidad de escuchar en uno de sus oídos y tenía muchos problemas viajó a Estados Unidos para poder hacerse tratamientos. Entonces estaba en los tratamientos estaba viviendo y llegó a una situación donde los doctores le habían dicho y le dijeron que la verdad que en uno de sus oídos que no nada más que no escucha y que las posibilidades de que vuelva a escuchar son casi imposibles le está haciendo una infección en el oído muy impresionante y le está afectando ya que puede causar una infección en el oído puede complicarse y llegar a otras situaciones. Entonces le dijeron la verdad vamos a hacer una operación por medio de medicina y vamos a matar digamos el nervio para que ya no haga infecciones y de todas maneras escuchar pues ya no va a poder escuchar y solamente le va a quedar un solo oído que de todas maneras está trabajando ahorita con un solo oído. En eso se dio cuenta y no sé por qué pero entró en una situación donde dijo dijo espérame tengo que saber qué está pasando aquí y cambió su manera de hacer tefilá cambió su manera de hacer sus tefilotas y empezó así empezó diciendo que él ha pasado mucho por hospitales y por todo su problema ha visto muchas situaciones difíciles en el hospital hay gente que no tiene bar minan que no tiene pies que no puede caminar hay gente que no se puede levantar hay gente que tiene infecciones en el estómago en los intestinos que tienen que pasar situaciones muy difíciles y él empezó a decir y hacer un análisis de cada uno de sus puntos de su vida dijo Boreolam gracias por darme dos piernas que caminan y que sirven y puedo caminar Boreolam gracias por las manos que tengo se puede mover uno gracias porque puedo hablar gracias que puedo ver gracias que puedo todo dijo gracias que puedo escuchar pero Boreolam en este punto te pido un favor en mi oído derecho la verdad es que ahí falla un poco y no estoy pudiendo escuchar te pido Boreolam que me ayudes y que me des una cura en esto y así pasó un poco el tiempo hasta que llegó el día donde iba a entrar a la operación esta donde le iban a hacer este tratamiento y entonces le iban a hacer antes de matar un nervio en Estados Unidos y en los hospitales tienen que hacer una prueba para ver cuál es su situación dice que lo metieron en un cuarto totalmente cerrado en un cuarto hermético para poder hacer la prueba de escuchar y de pronto el doctor entró al cuarto gritando y saltando de una emoción dijo es un milagro esto que te está pasando es un milagro ¿qué hiciste que puedes escuchar en un 90% en ese oído que ya lo tenías totalmente perdido? dijo wow ¿qué pasó? ¿qué es lo que hiciste? él dijo que entonces en ese momento él empezó es un rab que habla y tiene muchas de las shot dice que en ese momento empezó y cambió y se dedicó un poquito un tiempo no sé si sigue aún todo en este tema pero él dice ¿cuánto vale la fuerza de poder agradecer a Boreolam? y si le agradecemos las cosas van a poder cambiar diferente dice él lo trajo un pasuk dice aunque no es la traducción o la explicación literal de este pasuk no significa esto pero él dice así que todos los días decimos en el pasuk ¿cómo una persona puede? dice el pasuk así Arjef pija be amaleu extiende abre tu boca y yo te la voy a llenar dijo él ¿cómo una persona puede abrir o agrandar su boca? la boca de uno tiene un tamaño no se puede agrandar él dijo una cosa cuando uno sonríe entonces la boca se agranda dice el pasuk así lo explica cuando cuando tú agrandas tu boca cuando tú sonríes cuando tú sabes agradecer entonces Hashem te va a llenar tu boca con todas las belajot que lo que tú pediste y esa es una de las cosas que podemos aprovechar en estos momentos si están abiertas las puertas del cielo en estos momentos y Hashem está dispuesto a darnos claro que hay que pedir y claro que hay que pedirle que nos dé muchas cosas buenas pero también hay que saber y decir gracias Hashem gracias por todo lo que sí tengo gracias por todas esas cosas y esas bondades que tú me has dado en estos en este año en estos años de vida cuántas bondades tenemos y no sabemos a veces reconocerlas una vez escuché de Suri Katan que dijo si una persona hiciera y ojalá que todos podamos tomar esa iniciativa y decir voy a agradecer dos cosas diarias y voy a ponerlas en una lista pero hay una condición no repitas no repitas tus agradecimientos dice él los primeros 30 días a lo mejor va a ser muy fácil encontrar dos cosas diarias las que tenemos que agradecer empezando por el cuerpo que tenemos piernas manos como dijimos pero van a llegar un momento en que como que se nos van a complicar dice él que una persona que lo haga se va a dar cuenta como cada día y día que ya no tenga como que se le falten cosas para agradecer ah ya no tienes cosas para agradecer te voy a dar motivos para agradecer dice Hashem Itbaraj entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad que tenemos en estos días de los días de entre Roshaná y Yom Kippur entonces ya dijimos esta importancia que tiene las tefilot el agradecimiento también hay otro punto tenemos que saber que tenemos que hacer algo para que Hashem nos diga ahí vas ahí vamos cuando una persona tiene un bebé los primeros semanas meses son muy críticos y uno cuando tiene su bebé lo primero que el doctor checa es cuánto cuánto pesó al nacer y cuánto pesó antes de salir al hospital y a los 15 días lo llevan otra vez al doctor cuánto pesa al mes cuánto pesa y cada rato nos van llevando y vamos llevando a nuestros hijos a que vayan teniendo su crecimiento y es muy importante ver que vayan creciendo de acuerdo a una línea y que el crecimiento sea estable y todo esto cuando viene un momento de preocupación cuando de repente vemos que se estabiliza el bebé y como que no creció de un mes para otro hoy focos rojos ¿qué pasó? algo está pasando aquí que el niño no está creciendo bien nosotros tenemos esta báscula una vez al año pasamos una báscula y nos dice Hashem bueno no ¿qué está pasando? ¿por qué no estás creciendo? ¿por qué no hay algo que está molestando aquí que no te deja crecer o que no te deja hacer algo? la Gemara cuenta que le preguntaron varios de sus alumnos a sus maestros cuál fue el motivo que Hashem les alargó la vida cuál fue el motivo que llegaron ellos a una edad de edad avanzada que ellos podían decir wow mi jajam tiene una edad muy avanzada cuenta ahí la Gemara varios casos y algo particular que tenían estos jajamim fue que de repente uno se da cuenta que no están contando cosas grandiosas no están contando mitzvot preceptos algo muy importante algo que no se pueda lograr todas las cosas que ellos cuentan y enumeran la verdad son cosas muy fáciles por ejemplo uno dice que él era el primero en llegar al Betacnes todos los días él cada uno nos cuenta alguna cosa muy particular pero muy pequeña nomás hay un punto donde todos están en el mismo en el mismo nivel y el mismo punto todos lo recuerdan dicen el lenguaje que usa la Gemara es miyamai ¿qué es miyamai? desde siempre ¿qué significa esa palabra desde siempre? desde siempre hice esto desde siempre actúe de esta manera dicen ahí es una manera de decir siempre la constancia ¿qué tenemos que hacer? es ser constantes cuando nosotros somos constantes entonces la persona va avanzando eso es lo que tenemos que aprender de esa Gemara dicen ellos miyamai desde siempre hice esto y aún cosas chiquititas y aún cosas pequeñitas esas son la manera de que una persona tiene que aprender a crecer los grandes en cualquier aspecto de la vida en cualquier situación los grandes ¿cómo se hacen? la gente grande ¿cómo crece? paso por paso paso por paso cosas pequeñas pero constantes todo en toda nuestra vida los que hacen deportes los grandes deportistas ¿cómo llegaron a ser campeones en la especialidad que sean? todos los días todos los días cuando uno escucha de repente hay un nadador excelente ¿cómo llegaste? le preguntan ¿cómo llegué? nada entrenando día 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 entrenando y siendo cada vez más fuerte y más fuerte pero ¿cómo? constancia 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 nos encontramos en este momento donde tenemos la oportunidad de que tomar algo pequeño tomar algo pequeñito si es en cuestión de tefilar como dijimos si es en cuestión de saber agradecer algo pequeño chiquito pero que busca la constancia nosotros queremos crecer queremos ser grandes queremos tener éxito en lo que tenemos en lo que hacemos sé constante sé constante y trabaja para esa constancia y si esa manera vas a llegar a ser constante entonces vas a llegar muy alto vas a poder tener el éxito que tú quieres y esa respuesta de Hashem la vas a tener porque si nosotros somos constantes con Él y cumplimos con constancia lo que nos proponemos seguramente nos va a ayudar y nos va a llevar a lugares muy altos y con mucho éxito solamente tenemos que agarrar como dicen los hajamim agarren cosas pequeñas hay cosas que ya de por sí hacemos que ya de por sí cumplimos nada más ¿qué tienes que hacer? ser constante mejoralas un poquito de por sí a veces ya comemos ya decimos el Shema ya hacemos tefilá ya lo haces hazlo bien cuídate nomás de hacerlo como debes de ser y si esa manera juntamos esta fórmula esta receta que acabamos de hablar no somos Neviim pero podemos estar seguros de que Hashem nos va a querer y nos va a decir bienvenidos bienvenidos hijos míos así como nosotros tenemos el cariño por nuestros hijos Hashem nos quiere a nosotros y si eso es lo que nosotros queremos hacer y queremos llegar que Hashem esté cerca de nosotros es lo que tenemos que hacer como un papá ¿cuál es la alegría más grande cuando el hijo se acerca de papá le dice papi dame papi gracias no hay satisfacción más grande que cuando un hijo te dice papi gracias gracias de qué gracias de lo que me diste gracias de la comida gracias de todo si llegamos a esa situación si llegamos a ese momento de amor y de cariño ¿qué más podemos esperar? ¿y qué más quiere Hashem de nosotros? seguramente nos va a decir bienvenidos tengan un año dulce un año bueno un año lleno de bendiciones y que solamente con poquitas cosas pero que constancia ser constantes cuando uno se sube a la bicicleta esta semana tuve la oportunidad de llevar a mi hijo al parque a aprender a andar en bicicleta le dije papi tienes que echarle ganas tienes que pedalear si dejas de pedalear ¿qué pasa? te caes porque pierdes el equilibrio tienes que todo el tiempo constantemente estar pedaleando y vas a llegar dicen Hamim es igual a la persona cuando sigues pedaleando cuando sigues con constancia sigues en el camino cuando pierdes esa constancia entonces te puedes te puedes llegar a caer y a Azor Hashem que ayude a Hashem que en estos días que nos encontramos que cada uno podamos tomar sobre nosotros un pequeño un pequeño punto en que queramos mejorar en que queramos ser mejores tanto con las personas tanto con Hashem y eso nos va a dar un Shana Tova un Metuka escuché una vez de Javi Jacob Nakach que dijo dice ¿qué le pedimos a Hashem? ¿o qué nos deseamos unos a los otros cuando nos encontramos? Shana Tova un año bueno y dulce pregunta a él si es bueno pues tiene que ser dulce porque aparte delante de Hashem todo lo bueno tiene que ser todo es bueno dice dijo él puede ser bueno pero a veces lo bueno molesta lo bueno duele porque así a veces pasan situaciones que son buenas y definitivamente son buenas pero nos molestan son incómodas dice él nos deseamos que sea un Shana Tova un Metuka que no nomás que sea bueno ante los ojos de Hashem que sea Metuka que sea dulce ante nuestros ojos y podamos sentir esa dulzura en este año que comienza que de verdad Hashem todos tengamos Shana Tova que tengamos un año bueno un año lleno de bendiciones un año lleno de acercamiento con Boreolam y que Hashem nos diga hijos míos los quiero mucho quiero estar con ustedes Amén Kiñeirat Son